Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde como habéis leído en el título vamos a hablar sobre cómo saber si una ninfa es macho-hembra mediante la técnica de cesado por ADN. Sin más, empezamos. A simple vista, en determinadas mutaciones de ninfas o especialmente en las ninfas ancestrales podemos identificar su sexo a través de los colores y el diseño que muestra en su plumaje, pero en otros casos hay mutaciones que no muestran dimorfismo sexual entre machos y hembras, como ocurre por ejemplo con las ninfas lutinas o las ninfas blancas. Y de la misma manera, en el caso de ejemplares jóvenes es prácticamente imposible conocer si son machos o hembras a simple vista, sobre todo si no tenemos conocimiento de genética y no provienen de cruces entre mutaciones ligadas al sexo. Por ello, en ambos casos, para poder determinar el sexo de las ninfas, lo que debemos realizar es un análisis de cesado de aves por ADN en un laboratorio especializado. El cesado genético de aves o cesado molecular consiste en una técnica científica realizada en laboratorios especializados que analizan pequeños fragmentos de ADN a través de diferentes tipos de muestras, en el caso de las aves mediante muestras de sangre, de plumas o de cáscara de huevo, obteniendo finalmente resultados 100% fiables, rápidos y seguros sobre el sexo del ave. La muestra más común y que más se suele emplear por su facilidad y rapidez es la muestra de plumas, ya que simplemente, siguiendo una serie de pautas y recomendaciones, las podemos obtener sin que la ninfa se entere prácticamente y sin correr ningún tipo de riesgo. Antes de comenzar a tomar las muestras de nuestras ninfas, es necesario que primero nos vayamos a la página del laboratorio donde vamos a realizar el cesado, que en mi caso es hiperogén, que es el laboratorio con el que suelo trabajar en mi aviario por su precio, fiabilidad y sobre todo por la gran calidad del servicio. Una vez dentro de la web, nos vamos a la parte de tienda y seleccionamos cesado genético de aves, ya que en este caso lo único que queremos conocer es el sexo de nuestras ninfas, nos vamos para abajo y volvemos a clicar en cesado genético de aves. En el caso de las ninfas, ya sé que es una especie válida para poder realizar un cesado molecular porque ya las he cesado otras veces, pero si tienes otro tipo de pájaro menos común, es recomendable que accedas al listado de especies y consultes si realmente pueden cesar esas especies de aves, aunque por lo general no suele haber problemas porque como estás viendo en pantalla, pueden cesar más de 1000 especies de aves diferentes. Seguidamente, le damos a formato y como solo quiero hacer dos cesados, selecciono formato simple. En prioridad, en función de la urgencia y necesidad que tengas de conocer el sexo de tus pájaros, puedes elegir una opción u otra. Pero como a mí no me corre prisa, voy a elegir estándar y por último, como son dos ninfas lo que quiero cesar, en el número de muestras pongo 2. Finalmente, para tramitar el pedido le damos a comprar y a finalizar pedido. En esta parte, rellenaremos nuestros datos personales, seleccionaremos el método de pago que deseemos, que como ves ofrece bastantes opciones, aceptamos los términos y condiciones y realizamos el pedido. Una vez que ya hayamos realizado el pedido, nos iremos al apartado de muestras e informes y seleccionaremos subir muestras y de esta manera podremos obtener la plantilla que posteriormente imprimiremos, rellenaremos y en la que pondremos las muestras de plumas de nuestras ninfas. Le damos a siguiente, como solo son dos muestras, seleccionaremos online y nos aparecerán las dos muestras que hemos comprado. En mi caso, como son ninfas, seleccionamos su nombre científico, que es ninficus holandicus, en tipo de muestras seleccionaré pluma en ambos casos y en la ID de muestras podemos poner el nombre del ave, el número de anillas o cómo voy a hacer yo la mutación. En el tipo de envío, yo voy a seleccionar envío por mi cuenta y una vez que hayamos recogido las muestras de la forma correcta, las enviaremos a la siguiente dirección. De esta manera, ya hemos registrado el envío de nuestras muestras en la base del laboratorio y ahora lo único que tendríamos que hacer es rellenar los datos de la hoja y pasaríamos al proceso de toma de muestras. Para tomar las muestras de plumas correctamente, es necesario que tengamos a mano unas pinzas de depilar y alcohol para desinfectarlas, guantes, celo y por supuesto la hoja de muestras que nos facilita el laboratorio. Una vez que ya tenemos toda la zona de trabajo preparada para la toma de muestras, es necesario que antes de comenzar a tomar las muestras, nos desinfectemos correctamente las manos, nos pongamos los guantes y que desinfectemos con alcohol las pinzas que vamos a utilizar para extraer las plumas, ya que esto es muy importante para evitar contaminar las muestras. Seguramente te estás preguntando ¿por qué no podemos utilizar plumas que ya se las hayan caído y así evitamos tener que extraérselas? Pues la respuesta es que ese tipo de plumas no sirven porque apenas contienen células y es muy complicado encontrar ADN en buen estado para poder determinar el exceso de las ninfas entre otras cosas, pero no te preocupes porque si extraemos las plumas correctamente, nuestras ninfas apenas se van a enterar. Para ello, lo que tenemos que hacer es coger a las ninfas de esta forma con mucho cuidado y tenemos que extraer 3 o 4 plumas de la zona de debajo de la cloaca, que son las plumas coberteras inferiores o superiores de la cola. Bajo ningún concepto tenemos que coger plumas de la zona de la cloaca, no solo porque son plumas muy pequeñas con poco cañón, sino también porque pueden estar sucias, lo que puede contaminar la muestra. Por el contrario, estas plumas como ves sí que tienen un cañón bastante grande, por lo que alojan una mayor cantidad de ADN, lo que ayuda a la hora de extraer las muestras para conocer el exceso de nuestra ninfa. Eso sí, estate atento y ten cuidado de no tocar la punta del cañón, ni con la pinza, ni con las manos, ni con el celo a la hora de pegarlo en la hoja porque podrías contaminar las muestras y todo el trabajo que has hecho no serviría para nada. Conforme vayamos extrayendo las plumas, las pegamos con cuidado en su hoja correspondiente y si vas a cesar a más de una vez, ten cuidado de no confundirte de hoja. Y además, si vamos a cesar a más de una vez, como en mi caso, que voy a cesar a dos ninfas antes de empezar a coger muestras de la otra ninfa, es muy importante desinfectar de nuevo las pinzas con alcohol para evitar que se puedan contaminar unas muestras con otras. Cuando ya tengamos las dos hojas de muestras rellenas con los datos y con las muestras extraídas correctamente, las doblamos con cuidado de no doblar las plumas, las metemos en un sobre y las enviamos por correo postal al laboratorio de Iberogen. Y pasados unos días e incluso apenas 24-48 horas, dependiendo de las prioridades que hayamos elegido para conocer los resultados, la empresa se pondrá en contacto con nosotros para hacernos llegar los resultados obtenidos a través de un archivo PDF con los datos de cada ejemplar, en mi caso, la ninfa clásica al resultado de ser hembra y la perlada macho. Para terminar, como supongo que a muchos de vosotros os interesará el tema, si queréis que más adelante haga un video exclusivo sobre el cesado de aves por ADN, en el que explique paso a paso cómo obtener los diferentes tipos de muestras, tanto de sangre, de cáscara de huevo como de pluma, déjamelo en comentarios porque creo que puede ser un video muy interesante y que seguro que os puede ayudar en alguna ocasión. Si te ha gustado el video dale a like y compártelo por tus redes sociales, suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte ningún video, por aquí te dejo más técnicas para saber si una ninfa es macho o hembra y como siempre te espero en el próximo video.